La Procuraduría General de la Nación le solicitó hoy a la Gobernación de Bolívar la suspensión de la licitación pública para la realización de las Jornadas de Acción Integral para el Desarrollo que organizan las Fuerzas Armadas por un valor de aproximadamente 1.500 millones. La petición se originó gracias a la revisión que se adelanta por las presuntas irregularidades en las contrataciones realizadas por esta entidad departamental en el periodo de 2016 a 2019. La Procuraduría encontró que hay contradicciones frente a la fuente de financiación y que hay actividades sobredimensionadas como la manutención y el alquiler de un vehículo por 10 meses y elementos que no tienen relación con el objeto del contrato como entregas de regalos, mercados y materiales de construcción. Ante esto, la Gobernación no se ha pronunciado, pero se esperan declaraciones en los próximos días. Laura Ortiz, CB Noticias.